¡Oh! ¡Le ha salido la segunda! ¡Le ha salido la segunda! ¡Es el p***o príncipe de Persia! Muy buenas a todos chicos y chicas, gracias un día más por estar en el canal Andaba yo aquí pensando diciendo, madre mía, me he puesto esto hoy, ha subido un poquito la temperatura Y ya me estaba cuestionando diciendo, este, claro, este es el atuendo de invierno Que claro que cuando llegue el verano, esto no me lo voy a poder poner, esto no va a rentabilizar Y claro, me pongo ya a razonar un poco y digo, claro, yo me he comprado aquí la Versace para el canal Pero realmente es por temporada, es la temporada de invierno, puedo llevarla Pero en cuanto empiece a llegar el verano, esto va a ser insoportable Claro chicos que estas cosas están bastante chulas, porque yo el otro día me encontraba uno Que salía de un suso, un tío haciendo press de banca Pero ponía que cuando te tocaba DJ Khaled de spotter Entonces claro, DJ Khaled, como ya sabéis, another one, entonces estás jodido Tú claro, tú ponte ahí, tú empiezas a hacer tu press de banca y estás ahí con DJ Khaled Ahí venga, another one, another one, another one Y dices, pero DJ Khaled, cabrón, si llevo aquí ya 30 repeticiones, another one Es imposible a ese tío ponerle de spotter O sea, jamás pongáis a DJ Khaled de spotter Os busca la ruina Así que nada chicos, vamos a ir con el primero de ellos También deciros que evidentemente, si os gusta mucho esta sección Traeré más vídeos como este Bro Pero madre mía, os imagináis cómo pasa eso Ni de coña, ni de coña, nada, sube ni de coña hermano O sea, sal de ahí Madre chaval, ha doblado la maldita barra Pero cuánto peso hay ahí, vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete platos, ¿sabes? O sea, siete platos y se dobla la barra ¿No? Siete, ocho, no sé La verdad no, la resolución de Instagram no es la mejor que hay Pero hay un huevo de platos Y luego ves al maldito Black Castleberry Metiéndose ocho discos o nueve por lávil Y la barra ahí no cede No cede, es que no cede ni un poquito Entonces, esto es peso real También otra cosa es que la barra sea un auténtico truño Vamos con el siguiente A este ya de momento le falta un brazo O sea que, a ver con qué nos sorprenden Todas estas cosas luego sorprenden un huevo O sea ¡Flipante! ¡Co-ores! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Tomar por culo, macho El cuntos prenderán con un brazo, tío Con un brazo Ya os digo, chicos Todos estos vídeos son muchos vídeos Que al fin y al cabo son de superación De motivación Y la verdad es que mola mucho verlos Es alucinante O sea, con un maldito brazo Es que luego nos ponemos a pensar nosotros, tronco Y luego, gente Tenemos a gente que se queda en el sofá de su casa Y le da pereza ir al gimnasio Y luego tenemos aquí a gente Que es que es lo que os digo, chicos Al final es actitud Quien quiere puede y punto Vale, vamos con otro de sentadilla Este día un montonazo de peso, ¿vale? Estamos hablando de que son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho platos Esto igual, aquí haciendo referencia siempre A nuestro colega Romperral Brad Cashelberry Estos, vais a ver lo que son realmente Ocho platos Porque hay gente que todavía dice que es fake O sea, que realmente levanta ese peso Que no lo levanta Fijaos la diferencia O sea, es que no se puede ni mover Este tío, y tiene fuerza O sea Mira, mira, mira Easy, bro, easy Easy Oh, shit Madre mía Mirad la barra, mirad la barra Chaval, está todo doblada Joder Brutal Vamos a ver este, a ver Bueno, tú te imaginaos que levantáis el peso así Vale, vamos Este sí lo he visto Este es Ulises Haz que este mola un huevo, macho Vale, Ulises Aquí sí lo hizo bien Vosotros 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 Y se lo tiras Y te quedas así mirándole Y el acto seguido Te parte en la cara Te parte en la cara O sea Aquí te ponen las gafitas y el puro Pero en la vida real Es un guantazo en tu cara Va, vamos con el otro Vale, este Este tiene pinta de fail, eh Tiene pinta de fail Veo un tío aquí volando Vamos a ver Cómo acaba la cosa A ver, a ver Wow Damn Damn, bro Damn Oh, shit Bro Oh, le ha salido la segunda Le ha salido la segunda Es el puto príncipe de Perse Bro Vamos a ver, bro Vamos a ver, bro Vamos a ver, espérate Vamos a ver, bro Vamos a ver La segunda lo celebras Pero la primera Te has reventado el costado A ver, a ver Es que Vosotros ponéis en situación Un momentito Claro, tú Te has reventado el costado Y te has hecho polvo O sea Yo ahí pediría la baja De tal hostia que te has pegado Yo pediría la baja Luego te sale y lo celebras Pero Es que Es que va a costarazo Va a costarazo Madre mía O sea Pero bueno Luego la ha echado cojones La ha echado cojones La reencarnación De Brad Castleberry Vamos allá De verdad Que pasa en este mundo Con levantar peso Vamos, no me jodas Vamos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? Pero vamos No me fastidies Si lo ha levantado el otro Si es que esto es peor Que la de Brad Castleberry Con la de hacía trapecio Para una semana Este tío directamente Ha hecho todo el pull Todo el pull Esto es trabajar en equipo Chavales Esto es trabajar en equipo Esto es una buena marca Tú vas a un campeonato ¿Vale? Tú vas a un campeonato Y le dices Sí, voy a levantar este peso Con mi compañero Echándome una mano Vamos, es que esto es lo más Es que tiene dos steps Es que casi ha hecho el peso muerto Ha hecho ahí dos steps Ha puesto dos steps Yo ya os digo que estas cosas Son para dar la nota Porque es que no tienen ningún sentido O sea, ¿quién en sus sanos juicios Se coloca de esa manera Para levantar ese peso? Ahora sí, chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Puedo traeros bastantes más Solo tenéis que reventar El botón del like Recordad suscribiros al canal Estoy fuera Peace